Dime quien si no fue la primera que tuvo tu boca, que tuvo tu cuerpo Dime que es lo que vas a decirle, cuando te pregunte quien fue tu maestra Por ahí supe que andabas contando, que ya me cambiaste por otra mas tipa Pero dile esa cara bonita, que en cuestión de amores me queda chiquita Porque yo fui quien te enseñó, todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor, si se te olvida te repito la lección En cuestiones de amores mi cielo, la cara bonita te admira y te halaga Sé sincero con ella y le dices, que tu de mi escuela saliste educado Porque yo fui quien te enseñó, todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor, si se te olvida te repito la lección Cuando quiera mijo ¿Qué es lo que te ha dicho? Gracias.